¡Buenas a todos! Qué pena que se murió el Johnny Qué pena por muchas razones Es que la muerte suele ser odiada por diferentes motivos Qué pena porque era joven Porque no le había llegado ningún mail del destino avisándole que lo iba a pasar a buscar Qué pena porque destrozó a los que quedaron Y qué pena porque no puede estar esta noche Hace un año y pico yo no era amigo del Johnny No sabía cuándo cumplía años y él no sabía cómo se llamaba mi madre Pero lo vi mil veces colgado de techos de chapas con un auricular y un micrófono Contando cómo iba Racing Cuando arrancamos con la fiesta del fútbol en la suquilla Yo lo llamé para decirle que éramos nuevos Y que precisaba una mano, una cabina, acreditaciones, el contacto con los jugadores Cuando fuimos al Sancho por primera vez Nos hizo sentir Brizuela, Hueve y el Ingeniero, todos juntos Cuántos mensajes preguntándole Che Johnny, ¿sabes a qué hora juega el próximo partido Racing con Atena? Y no se confirmó Mati, pero el día del domingo, 16 horas, ni bien lo tengo te lo paso Él no trabajaba de onda Él lo hacía por amor Yo no lo conocí tanto Pero si todos los que nos conocieron hablaban de un tipazo Esa coincidencia no te falla Qué pena que la muerte se haya puesto la gorra Y no lo haya dejado el Johnny verlo a Racing con San Lorenzo Quizá duele un poco menos saber que lo vio ascender Quizá esta noche no hubiera hecho falta su canal de YouTube Hoy vienen las cámaras de los canales grandes, carteludos Pero aquellas imágenes en Leones, en Juventud de Río Cuarto Hace un año Hoy hace un año Que Racing perdía en Malagueño con Brown Parece que eso sucedió cuando vos eras pibe O cuando tenías más pelos y menos panza Pasó hace un año Hoy un año Hoy ya te fuiste a otra categoría Un lunes a la noche Llenás una tribuna para verlo con San Lorenzo de Almagro Y el Johnny tendría que estar acá ¿Cuánto nos cobraría Dios o el Diablo O el fiscal de turno en el más allá Para dejarlo el Johnny Incherino Venir una noche más Somos 2.500 Pongamos 100 mangos cada uno Juntamos 250 lucas Y pagamos 90 minutos más de vida A no, es por plata Entonces, ¿qué querés? ¿Que gritemos fuerte para que el Johnny se sienta vivo Aunque sea una noche más? Si es así, quédate tranquilo Que esta noche este pueblo Lo va a hacer por todos los que no pueden estar Por la vida, por laburo, por la familia, por lo que sea Esta banda Les va a demostrar a todos cómo se hace Porque hay mil hinchadas Pero la de Racing Es la que ama más La hinchada de Racing Es la que ama más La que va a la cancha y no pregunta contra quién va Porque tiene que colgar su trapo Porque quiere estar cuando el equipo salga y levante los brazos Va porque aunque pierda Le quiere dar las gracias por los momentos vividos Racing es Del gobernador Y del linchera Racing Es del más mugroso Y del que estudió en la facultad Racing tiene hinchas en todos los barrios Racing es del chino de que lo cura Y del que grita en el karaoke Que Racing es de la Córdoba que se bancó todo Años sin salir en el diario En el noticiero Y después de salta Aparecieron todos queriendo una selfie con el campeón Mientras todos se masturbaban con el mundial en estos días Yo quería que se haga Lunes 16 de julio Para ver a Racing Y no hay que dejar propina Como pide la diputada Hay que dejarlo todo como lo hace esta gente Venir solo a disfrutar A gritar por este amor Y que no se olvide el locutor del baile Que también están los de Racing Los de aquella bandera Los de la Racing Stone El de Marco El del Racing cordobés El de los bulevales Que hoy me pegó el grito La familia Reheri De ampliación Palmar Panamericano Pelado Enano Este La Chave Villa Corina 29 de mayo Porque Racing Racing no es de Córdoba Racing Es Córdoba Juega la KD Que sea lo que Dios quiera Y Dios quiera Que gane Racing Y Dios quiera